No hay sino que leer este libro para descubrir que fue así como el estólido tribunal del CIADI actuó en el caso OXI, Occidental Petroleum Company, fuera de competencia. El audo pretende hacer creer que una de las compañías más poderosas del mundo, con centenas de abogados nacionales e internacionales, actuó por desconocimiento y sin mala fe. Lo cual, dicho sea de paso, no la eximiría de sus responsabilidades. En el audo se pretende que el Ecuador paga a favor de OXI, sin intereses todavía, con intereses esto supera los 2 mil millones de dólares, la astronómica indemnización de 1.7 miles de millones de dólares. Mucho más que nuestro presupuesto anual en salud. Que nadie se engañe, compatriotas. Los tratados de protección de inversiones, los famosos TBI y los correspondientes centros de arbitraje, son tan solo la expresión de un orden mundial no solamente injusto, sino inmoral, donde todo está en función del capital. Somos realistas. Sabemos que en un país pequeño como Ecuador no podemos cambiar un orden mundial no solo injusto, sino inmoral. Pero tampoco vamos a permitir que ese injusto orden mundial aplaste los anhelos de nuestra gente, de nuestro pueblo. Hemos avanzado. En abril del año pasado se concretó en Guayaquil la primera reunión ministerial de Estados de América Latina, afectados por los intereses de las transnacionales. Los gobiernos asumimos el compromiso de acelerar la implementación del Centro de Solución de Controversias en UNASUR, para terminar con instancias arbitrales viciadas, mañosas, como la del CIADI y la del Tribunal de la Haya, bajo las normas Mucitral. Romper ese neocolonialismo, liberarnos con la integración de nuestros pueblos, del imperio del capital, lograr un mundo donde por fin exista la justicia, será alcanzar nuestra segunda y definitiva independencia. Gracias. 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 Gracias.